Este domingo, muchos papás celebrarán su día. Sin embargo, existe una sola radio que celebra a... ¡Los padres del metal! Confirmando su paternidad, Black Sabbath nos presenta en exclusiva su nuevo álbum. ¡13! Escucha a Osgy Osborne, Tony Iommi y Gissel Butler comentando en Radio Futuro cada detalle de este regreso. Un documental que no te puedes perder. Domingo a partir de las 6 de la tarde, Futuro celebra... ¡El día de los padres del metal! Es otra invitación de la 88.9 Futuro, la radio de Black Sabbath en Chile. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.